Hola, ¿cómo se siente? Creatures my eyes, looking through my window Hola, ¿cómo se siente? Creatures my eyes, looking through my window Hola, ¿cómo se siente? Doctor Redsar97, un nuevo video en mi canal Y esta vez estoy aquí en un gameplay, bueno, en una partida del LoL normal Con Garen Top Y os digo ahora mismo la composición de equipo que tenemos Blitzcrank por... Ah, vale, Blitzcrank no está aplicado Tenemos Tisters Fated Myth, Draven, AD Carry, Blitzcrank Support, Yotop y Inshao y Jungla Y jugamos Contra Lixenjongla Rammus digo yo que será support porque lleva Estenuar R a la de Karrin y Dalimith Y Rengar top que no lleva Flash, eso le deja bastante Vendido la verdad Y es bueno Que Sin Sao no hiciera el primer Gankeo en top, por eso de que No tiene flash, que aunque se tire Fantasmal pues Con que Sin Sao Se le tire Le pega un par de ataques y ya se lo Se lo carga Y en teoría deberíamos tener una línea Bastante fácil, por eso de que Rengar es asesino, nosotros somos un tanque Porque le podemos aguantar el daño Pero No Draven No por favor Y tenemos una FK Hombre hay que decir Que ayer gané con una FK Y quedé con Galen Bastante bien, la verdad Un veintipico Y la verdad Hace Oh no, doble top Tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un doble top, tío? A ver, Ramos Tú estás bien A ver, tú estás bien, chavalote Ah mira, el real no tiene support No tiene support No tiene support Bueno, jugar contra el doble top Tiene sus ventajas Porque subes antes de nivel Y luego yo en realidad a Rengar Me lo violaría A Ramos igual no Porque también es tanque Pero es que a Rengar O sea Le machaco Es que Le machacaría Vale, están ahí El Rengar es idiota Oh ¿Os habéis visto lo La jugada tan bronza Que acaba de hacer? Lol Yo también me quedo igual Que jugada más bronza Hombre, hay que reconocer Yo también soy un bronza Bronza de los que no quedan Por el mundo Ahora me tiene miedo Va a farmear Este es mi far, cabrón Venga, va a esperar a Bueno, todavía no han tenido Quiragase, la verdad Va a pagar aquí un ward No vaya a venir Lisinga Que aquí en el jungla No creo que aparezca Con eso de que están dos en top Pero visto lo visto Pues no sé Igual viene y me sorprende Con su Y también estaba pensando En traeros un vídeo También de Un gameplay así Un poquillo Troll Bueno, troll Algo que se usaba Antes bastante Que es Bueno, no os lo va a decir Es sorpresa Que recupero vida Ramos Y casi tengo ulti Tú no Vale, Rengar Creo que está feca Buah Es que le reviento Vamos a darme la poti ya Es que no Ah, y bueno Esta skin Pues la conseguí Por cierto Esta skin la conseguí Gratis Por En Twitter Creo que todavía Se puede conseguir No estoy seguro Pero tengo un código Me creé una segunda cuenta De Twitter Por si acaso No estaba disponible ya Y iba a hacer un sorteo Tenía pensado Hacer un sorteo Mira, ahí viene Lishin Que guay, ¿no? Hola, Lishin ¿Qué hay, majetón? Eh, cuando tenga ulti Te vas a cagar Chavalote O sea En nada tengo ulti O sea Ven, acércate Acércate, acércate Acércate, acércate Lishin Acércate, tío Yo te quería Tío, yo te quería Lishin Yo te quería Teníamos una relación De amistad ¿Por qué te fuiste? Me dejaste solo Te iba a tirar Te iba a tirar la ulti Y tú no me dejaste Corre, corre Ya vendrás luego Eh, voy a poner Eh, voy a poner Rengar SS O AFK Seguramente está AFK No creo que esté Jungleando Pero bueno A ver si farmeo Este Grande Ah Se me ha ido Dios, se me van todos Ven, Ramos Ven Hoy es tu día No, hoy no es Domingo de Ramos Pero bueno Te puedo divear Soy Garen Me las unan las torretas Si quieres te diveo Hombre, le podía divear Ahora que lo pienso Pero no Prefiero esperar La verdad A ver en mid Ah, están R Alinear Me los cargaría Yo creo que se van a hacer Subrender al 20 A este paso Ramos Ven Amigote Ven, ven Ven Que en un 1 vs 1 Te pulo Chavalote Se está haciendo La del camperuzo El cabrón De la que se va a ir Y luego no se va Lol Y no me da Y no me da Y te mata La capa de fuego Sí, la capa de fuego ¿Por qué no? Pero igual Las botas valen Mil Que le jodan un poco A las botas Me compro las normales Y ya está Luego me compro esas Para proteger Para proteger Nuestra tierra Va sin mago La capa Total No tiene ninguna P Va sin Idali Ah, R a la Pemiz Que guay ¿No? Pues mago La capa De fuego Y así Al menos Lissin No me hace nada Erramos aún menos Uy, este farm Es mío Es mío Este farm Te lo dije Rammus Era mío Era mío Vale Voy a guardar aquí Y luego Y así Soaparezco En otras líneas Como veo Cuando rompa torre Intentará aparecer En otras líneas Ayudar un poquito Y Alissin No lo veo Me intentará Gankear Quizás Eh, eh, eh Que yo no te he atacado Rammus Que yo a ti No te he atacado Yo quiero paz contigo Si tú no me atacas Yo no te ataco Trato hecho Ahora ya tengo Mi espada giratoria Chavalote Mi espada giratoria Gira Gira, gira Pero nunca Toria Eh, pero ¿Por qué me ataca La torreta? Si yo le estaba Atacando a la torre No le estaba Atacando a Rammus Y había minions Vale, me equipo Oh, derrime M4-0 Es que mira No le estoy No le ataco No le ataco A Rammus Ah, claro Es el provocar Ese Vale, vale, vale Es que yo le estaba Atacando a la torreta Y Rammus me provoca Tío, no me provoques No me provoques No me provoques Chaval Mira, yo le estoy Atacando a la torreta Tan tranquilo Cuando viene Rammus Y me provoca Para que le ataque A él Y entonces Cuando la torreta Me hace daño Que casi no me hace Pero me hace Ah, es gilipollas Ese Lee Sin Se ha metido ahí En medio de la torre Pues capita Y no da pavotitas Luego el Aguarmog El Rostro Espiritual Tienen AP Cosa que no me preocupa Porque, o sea A ver, a ver, a ver O sea Va un fatal O sea Lee Sin 1-4 Rengar 0-1 Y Y esta FK Rammus 0-1 Nidalee es la única Así que va un poco bien Y R al 2-7 Van a Se van a hacer Surrender al 20 O sea Está clarísimo Vale Ven aquí Rammus Que no hemos acabado La fiesta Te intentaría divear Pero es que como me provocas Tanto Para que te ataque a ti Quien me da la torre Pues Como que no me atrevo ¿Sabes? Pero poco a poco Le quito vida La Me está atacando La torre ¿Verdad? Sí Ven aquí Ven aquí Tío Ven aquí ¿Por qué te vas? Pues ahora el que se va Soy yo Ahora ¿Qué coño ha ido ahí? Si no Necesitan Me ayuda Para nada Oh perfecto Perfecto Rammus Está ahí A por Rammus A por Rammus 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 Hola Hola Rammus ¿Qué tal estás? My friend Oh Ni alim hace bastante Me han hecho KS Le he tirado a esa última Me ha dejado un básico Tío Y no muere Tío No muere Me deshin Me deshin Igual me quedo aquí Les campeo Les campeo Les campeo Y salgo Les campeo Y salgo Lo he dicho Les iba a campear Y les iba a salir Vale ¿Por qué no hacemos dragón? No me hagas hacérmelo solo Por favor Sin Shao Tú tienes más velocidad de acá Que tú te lo haces más rápido Perfecto Ya me da para esto Y las botas Ahora la buena Warmog Ha muerto Ha muerto un enemigo Oh ese Blizzcrank Ha muerto un enemigo Wow Vale Pues esta partida Lo bueno es que va a ser corta Y no me va a ocupar mucho Al subirla Hostia Acá hay minions No me había dado cuenta Me emociono tanto tanqueando torretas Hostia Ven aquí Ni dali Ven guapetona Hostia Con lo divertido que habría sido Que estuviera Rengar Para intentar Sacarme Asesinatos dobles En top Todo el rato No esperes fuera Oh Headshot Casi Les campeo Les campeo Han cambiado Las trampas De mi dali Si La han cambiado Es real Se van a hacer Surrender En nada Yo creo Ay no lo mato Tío Por Por Buen minion Tu no te libras Magetón Y tu tampoco Bueno Igual si Ole Tú tampoco Te lo había dicho ¿Acaso lo dudabas? Uy Casi Yo creo que se hacen Surrender Si Se van a hacer Surrender Tío No 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 A ver El rostro espiritual Si El rostro espiritual Vale No me da Ni pa Lo de la vida Pero bueno Oye 5-0-5 ¿Qué podría salir mal? Mira Hay un leasing Que quiere Pillar Ahí en top ¿Qué os parece Si vamos a por él? Si Voy a ir a por él O ya lo mato a Blizzcran Tu equipo Ha destruido Un inhibidor Imparable Oye Lichín Lichín Lichinga Le iba a tirar ulti Tío Cabrones Es real ¿Crees que me estás Haciendo algo Chaval Porque a mi me da Que no Bu Ale GG Va Easy Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado este vídeo Y hasta otro youtubers Adiós D Cayetales